Audi Q7 2019 Déjate llevar por esta camioneta blindada que te garantiza una nueva forma de manejo Con un blindaje BR4 Plus híbrido bajo la norma de blindaje americana con resistencia balística Está diseñada para 7 pasajeros con asientos en piel brindando gran comodidad Acompañada de un poderoso motor de 6 cilindros y 249 caballos de fuerza Todo en subasta, el lugar de las oportunidades ¡Gracias!